Bienvenidos amigos. Este es Top Model de las Américas. Yo soy Tayrita Banks y una de estas chicas va a ser la próxima Top Model de las Américas. ¿Quién será? ¡Esta es la final! Y les presento a los jueces de esta noche especiales. Les presento a Marcos. Muchas gracias por tenerme aquí esta noche. Estoy verdaderamente emocionado de ver los Américas. Y él es el CEO de HIM. Y también les presento a Houston. Él es famoso fotógrafo y el presidente de NYC. Muy buenas noches a todos. Estoy agradecido de ser parte de este show. Y bien, que salgan los contestantes. Hola, soy Jennifer. Tengo 22 años y soy de San Diego. Me encanta la moda y soy lista para calar mi cara. Hola, soy Allen. Tengo 21 años y soy de Nueva York. Mi pasión es la moda y soy de buenas medidas. Esto es para la pasarela. Sí. Esto es para el disco. Evet, eso es para laplace que quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora les haré preguntas a las concursantes. Jenny, ¿qué es lo que llevas puesto? Llevo puesto una camisa floreada negra, unos pantalones jeans negros y unos zapatos blancos con negro. ¡Qué bueno! Ves muy bonita. Y tú, Ale, ¿qué es lo que llevas puesto? Yo llevo puesto unos pantalones jeans, una blusa guinda y unos zapatos guindas. Te ves increíble también. Y algo muy personal ahora. Jenny, ¿por qué tú deberías ser la próxima top model? Yo creo que yo debería ser la próxima top model porque soy más bonita que Ale. Tengo mejores poses que Ale y a los jueces les gusta mucho mi cabello. ¡Muy buenas contestaciones! Jenny, ¿y tú Ale? ¿Por qué tú crees que deberías ser la próxima top model? Yo creo que yo debería ser la siguiente top model porque soy más alta que Jenny, más bonita que Jenny y tengo mejor personalidad que ella, aparte que soy más inteligente que todos ustedes. ¿Entonces la decisión es en sus manos jueces? No sé. Las dos hicieron un buen trabajo. ¿Tú qué crees? Tampoco lo sé. ¿Qué tal es si hacemos otro desafío para hacer la decisión? Me parece perfecto. ¡Qué desafío! El siguiente desafío será una sesión de fotos. Y después de las fotos, haremos la decisión final. Me parece bien la idea. ¿Están listas, chicas? La primera sesión de fotos va a ser de Ale. Y Houston va a tomar las fotos. Noology tendencias, chicas. Nosotras necesarias. El deporte se monta en etmy en ECUAC. ¡Tienesınız, chicas! Baby. Y otro, trampa en moto ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete! 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 Bueno, les diremos a los jueces unos minutos para tomar su decisión final. Entonces, ¿qué piensas que serás la ganadora? No lo sé, las dos chicas son muy presumidas y egoístas. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo creo que ahorita mejor estuviera viendo un juego americano y tomando un juego de ganadores. Ya lo sé, yo pienso lo mismo. ¿Qué te parece si hacemos un lado para decir la ganadora? Sí, yo, buena idea. ¿Qué tienes? Tu oído. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es magia negra? Bueno, que vengan las concursantes. Y ahora les diremos quién es la ganadora. Gracias. Gracias. A ver... Y... La ganadora de Top Model de las Américas 2015 es... Gracias. La ganadora es... ¡La profesora Ventana! ¡Jujú! La ganadora es...